El universo cofrade no se agota en los siete días que van del Domingo de Ramos al de Resurrección. Y es que más allá de la salida procesional, hay vida. Así lo hemos escuchado en los pregones que se han sucedido durante toda la cuaresma. Y de ello dan fe, sobre todo, las personas que deben a las hermandades una mano amiga, una ayuda puntual y una cercanía en los peores momentos. Ellos, las personas más necesitadas, saben que hermandad en Andalucía significa fe y, por tanto, esperanza, caridad. Lo cual, traducido a un lenguaje más secular, nos lleva a pensar en una transmisión de valores de padres a hijos, en solidaridad y amor al hermano. Soy hermano de la hermandad desde pequeño, me crié aquí. Mi familia de toda la vida ha sido de la hermandad. Mi padre fue hermano mayor, mi abuelo también. Y, bueno, pues la verdad que el buen fin para mí es mi segunda familia. Vamos creciendo personalmente, vamos aumentándonos en la fe. Y, bueno, es una escuela de valores cristianos para todos los que estamos alrededor. Las hermandades y cofradías de Andalucía han dado un paso más adquiriendo el compromiso de fomentar las donaciones de órganos. Algo tan simple como fundir un cirio en la candelería de un paso de palio se ha convertido en uno de los gestos de mayor simbolismo de las últimas cuaresmas. Pero el mundo cofrade no solo se ha reducido a los cirios como homenaje a los donantes, sino también se han unido bandas y agrupaciones con la música cofrade. Desde la campaña iniciada por la banda Veracruz de Utrera, hazte donante, dona vida. Soy trasplantada de riñón, entonces mi máquina me tenía viva. Pero si es un corazón o es un hígado o en algo, eso no tiene mucha solución. Pero como hay tantísimas personas buenas, entonces con todo su dolor dicen que sí. Y hoy por hoy tengo compañeros que están de maravilla. Gracias.